¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy vamos a empezar a personalizar mi Fiat Mobi Si son seguidores del canal sabrán que hace un par de meses este fue el auto que adquirí para ahora moverme de diario Es un Fiat Mobi del 2021 en versión Trekking que afortunadamente es la más equipada y tiene algunos detallitos estéticos que la versión anterior no Como el cofre con este acabado en negro, los rines en tono grafito, el techo también en color negro y los rieles del techo Eso la verdad es que ya le da un toque bastante interesante, mucho más completo que las versiones que no lo tienen Pero aún así hay algunas mejoras estéticas y funcionales que se le pueden hacer a este auto Así es que el día de hoy vamos a personalizarlo para que pues realmente ya se vuelva mi auto con Les digo algunos accesorios además originales, algunos otros no tanto pero que pues le van a dar un toque especial a este Mobi Empecemos con los accesorios que no son tan originales digamos Porque de las primeras cosas que hice cuando tuve este auto fue empezar a buscar en esa página de ventas china de color naranja Pues algunos accesorios o algo que hubiera para el Fiat Mobi La verdad es que había pocas cosas, todo como muy genérico pero me gustaron algunas de ellas Como por ejemplo estos tapones de válvula de inflado para las llantas Un detallito bien sencillo pero que hasta eso estaba bien terminado Y por menos de 50 pesos la verdad es que lo valen No son lo más útil de la vida pero pues por lo menos le dan un toquecito diferente a las llantas del auto Ahora lo siguiente que creí que si iba a ser más útil y más práctico digamos para no solo mejorar la estética del auto Sino para también pues protegerlo un poco de rayones y demás Eran estos protectores de los bajos del auto, de los estribos Que pues son siempre zonas en donde se rayan Que se raye porque ahí es donde pues pisamos o pasa nuestro pie siempre que entramos al auto Por un poco más de 160 pesos Aquí si puede que pues nos hayan timado un poquito Porque a pesar de que en un inicio se veían bastante bien No sé si fue la forma en que se instalaron O el material de estas pegatinas Porque pues resulta que se despegaron bastante rápidamente De hecho al día de hoy que estoy terminando de editar este video Ya prácticamente se han caído Entonces ahí si me siento un poquito timado Sin embargo la otra pegatina que pedí Que está dedicada para la parte trasera del auto Para la parte de la defensa trasera Es esta que tiene un acabado tipo fibra de carbón No soy tan fan de los acabados tipo fibra de carbón Pero como iba con el logo original digamos de Mobi Quería tenerla y también pues para aumentar como la protección de esta defensa Porque obviamente cuando se cargan cosas en la cajuela y demás Es posible que se raye Entonces este sticker de fibra de carbón Que costó Igual casi 80 pesos Funcionó mejor que la verdad las transparentes de las puertas Otro de los productos innecesarios pero bonitos que pedí Fue una nueva carcasa para la llave De por si hay que decir que la carcasa original de la llave del Mobi A pesar de que tiene el diseño de prácticamente todos los Fiat modernos Pues el plástico no es el de mejor calidad que haya visto Y el armado tampoco De hecho en algunas ocasiones cuando enciendo el auto O demás suele llegarse a despegar la parte como de los botones La carcasa pedida en la tienda china Tiene algunos detallitos de Pues como de ensamble No ensambla tan bien como la original Pero pues como ven es de color rojo Y también hace que se distinga un poquito más Pues la llave del Mobi Y combina obviamente con el color exterior Entonces bueno estoy contento Y lo mismo por menos de 50 pesos La verdad es que es un accesorio bastante recomendable Ahora pasemos a el accesorio posiblemente más útil También el más caro Pero el que más me emocionaba de todo este proceso Que son los tapetes originales de plástico Tapetes Mopar para Fiat Mobi Son tapetes que están hechos perfectamente a la medida del auto En el caso del conductor por ejemplo Tienen sus ganchitos para que se puedan anclar Y no nos estorben con los pedales Cubren perfectamente el área de los pies Aunque la verdad me gustaría que hubieran sido un poquito más grandes Que cubrieran un poquito más Y que a lo mejor tuvieran como un poquito más de profundidad Como en el grabado Para que en caso de que se derramen líquidos o algo así Pues como que pudiera quedar dentro del tapete Aún así la verdad una gran adición Y me va a permitir también guardar los tapetes originales Los tapetes de alfombra del auto Pues para que no se desgasten esos que son más frágiles Y estos pues bueno les vamos a dar batalla Este accesorio original Mopar Tuvo un costo pues la verdad mucho más alto de lo que esperaba Pero bueno 1200 pesos mexicanos Por la personalización Y por el hecho de que sean originales La verdad es que tampoco me parecieron tan carísimos De momento esa es toda la personalización que llevará este Mobi Si a mediano plazo me gustaría a lo mejor conseguirle Algunos rines diferentes Que sigan siendo de la marca Fiat De hecho hay por ahí algunos de Fiat 500 Que me parece que se le verían muy bien Y a lo mejor pensar en cambiar algo de iluminación Tanto interior como exterior Sugerencias de si ustedes piensan que se le podría cambiar Añadir o quitar algo al Mobi Pues lo pueden dejar en los comentarios Como siempre muchísimas gracias por verme Y nos veremos en un próximo video muy pronto